Muy buenos días, pongámonos de pie, a donde se encuentre, si se puede hacerlo. Tenemos un nuevo día aquí con el Señor, vamos a alabar, todos a participar en esto. Tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Las cosas que tú ves, no son las mismas cosas que yo veo. No hay nada que temer, porque estoy seguro contigo. Cuando yo peleo, peleo la batalla en mis rodillas, con las manos levantadas en alto. Oh Dios, la batalla te pertenece a ti. Todo temor, yo lo deposito a tus pies. Cantaré a través de la noche. Oh Dios, la batalla te pertenece a ti. Si tú estás conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Para Jesús, no hay nada imposible. Cuando lo que yo veo son cenizas, tú ves hermosura. Cuando yo solo veo una cruz, oh Dios, tú ves una tumba vacía. Pelearé esta batalla en mis rodillas, con mis manos levantadas en alto. La batalla te pertenece a ti, Señor. Todo temor lo deposito a tus pies, que yo cantaré a través de la noche. Fortaleza magnífica, hermosa. No hay nada que se interponga a ti, al poder de nuestro Señor. Tú brillas en la oscuridad, tú ganas cada batalla. Nada se puede interponga a ti, al poder de Dios. Fortaleza grandiosa, poderosa. Tú vas delante de nosotros. Brillas en la oscuridad, en las sombras. Tú ganas cada batalla. Nada se puede interponga a ti, al poder de Dios. Fortaleza grandiosa, tú vas delante de nosotros. Nada se interpone al poder de nuestro Dios. Brillas en las sombras, ganas cada batalla. Cuando yo peleo, peleo la batalla en mis rodillas, con mis manos levantadas en alto. Oh Dios, la batalla te pertenece a ti. Todo temor lo deposito a tus pies. Cantaré a través de la noche. La batalla te pertenece a ti. No hay nada que temer. Gracias, Señor. Señor, tú hoy, en este día, tú estás con nosotros. No importa lo que pase alrededor mío. Tú eres mi Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú estás delante de mí. Nada, nada se interpone a tu poder. Señor, sí, te bendecimos, Señor. Nuestra personalidad, lo que realmente somos, hemos sido creados para alabarte. Podemos ver lo que tú puedes hacer en un Dios de maravillas. Tu poder no tiene fin. Las cosas que tú has hecho antes, en gran medida, y lo creemos, lo volverás a hacer. No hay ninguna pared que nos pierda en la prisión, que tú no puedas romper. No hay montaña que tú no puedas mover. No hay ningún quebranto que tú no puedas restaurar. No hay alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. La noche más oscura, tú la puedes iluminar. Tú la puedes iluminar. Tú eres el Dios del avivamiento. Que la esperanza se levante. Ha vencido a la muerte. Tú ya ganaste. Eres el Dios del avivamiento. Te levantaste en victoria. Ahora tú estás sentado para siempre en el trono. ¿Por qué voy a tener mi corazón con temores a lo que tú ya has derrotado? Voy a confiar en ti solamente. No hay ninguna prisión, ninguna pared que tú no puedas derribar. No hay ninguna montaña imposible que tú no puedas mover. Todas las cosas son posibles. No hay cuerpo quebrantado que tú no puedas levantar. No hay alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. La noche más oscura, tú la puedes iluminar. Tú eres el Dios del avivamiento. Que la esperanza se levante. Tú ya ganaste. Tú eres el Dios del avivamiento. La noche más oscura, tú eres el Dios del avivamiento. Tú eres el Dios del avivamiento. Sí lo creemos, sí lo declaramos. Despierta tu gente. Ven. Sí señor. despierta nuestra alma nuestra ciudad ven despierta esta ciudad Dios del avivamiento derrámalo todo cada fortaleza se quebrantará oímos las cadenas que caen a tierra Dios del avivamiento derrámalo todo ven despierta tu gente ven despierta esta ciudad Dios del avivamiento derrama todo es tu espíritu toda fortaleza sea derrumbada oímos las cadenas caer Dios del avivamiento derrumbada o derrumbada oímos las cadenas caerá que la esperanza se levante ha vencido a la muerte tú ya ganaste Dios del avivamiento ven despierta tu gente ven despierta esta ciudad Dios del avivamiento derrumbada oímos las cadenas caerá toda fortaleza se derrumbada oímos las cadenas caerá gloria 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 Si lo creemos, creemos tú en tus sanidades, tu restauración. Tú haces milagros, los continúas haciendo. Te pedimos que vengas, que camines en medio de nosotros. Aunque estemos en una noche más oscura, tú la puedes iluminar. Tú la puedes iluminar, es el Dios del avivamiento. Que la esperanza se levante, la muerte ha sido vencida. Tú ya ganaste, Dios del avivamiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Puedes orar conmigo? Señor, gracias a Dios. Dejamos la revival empezar en nuestros corazones. Te esperamos con alegría. Tu amor, tu gran amor que tienes por nosotros. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Gracias por tu amor, por la gente. La seguridad y tu amor. El amor que tú das es seguro. La seguridad en la cruz. Ya tenemos el acceso ya para poder acercarnos al Padre. Te damos gracias por esta felicidad que tú tienes con nuestros corazones. Dios, la muerte ha sido vencida. Esta mañana, despiértanos, Señor. que el Espíritu, el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo agradecemos. En nombre de Dios, en nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Soy el Pastor Brian, encargado del Ministerio de Erasgo. Hay unas tarjetitas ahí en frente de usted, en el asiento o en la parte de atrás de la silla para conectar. Tiene su información, nombre. Queremos conocerle. Se miraba así de vacía a la iglesia. Había 150 hombres en el retiro de hombres hace la semana pasada, el fin de semana. Y fue algo que animó mucho. El amor que vino ahí, el fuego que tenía ahí en ese grupo. Y lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo en medio de nosotros como iglesia. Te damos gracias a todos los maravones que fueron, que participaron. Estamos también llevando a cabo el estudio de la disciplina financiera. Tenemos como 111 personas que están haciendo este seminario. Es el que nos está dirigiendo aquí, hermano. Va a hablar un poquito acerca de esto. La paz financiera que puede ser estudiada en la Biblia. Agradecemos a todas las personas que han ayudado con esto, organizando las listas de personas que van a venir, ordenando los libros. Es una cosa maravillosa de poder hacer algo y entender y aprender cómo administrar correctamente. Correctamente, bíblicamente hablando. Ahora todos estamos ya al mismo tiempo. Estamos en una misma página. Hemos encontrado que hay muchas áreas de vulnerabilidad. O sea, áreas que son difíciles, que son complicadas en nuestras vidas. Y lo que hacemos aquí es animar, animar a todos para que por medio de la palabra creo que Dios habla acerca del dinero. Hay veces podías decir, tú tengo problemas y debes hablar con alguien, pero ahora puedes encontrar que estos grupos se pueden reunir y están viendo exactamente las razones por las cuales hay veces nos complicamos la vida. Y no metemos en problemas, deudas. Y estamos aprendiendo, tanto sean las madres solteras como personas que nunca han estudiado, que nunca han podido controlar, nunca han preparado un presupuesto. Y damos gracias de que hemos pedido que el Señor venga con nosotros, que Jesús llegue. Y podemos estudiar y tenemos estos grupos. Están mostrando dos libros, dice, el primero que mostré no es la palabra de Dios, el segundo sí. El primero nada más es parte del seminario. Se hacen tareas, se estudia, se lee la Biblia. El enemigo siempre está tratando de que no veas la luz, que te mantengas en la oscuridad. Especialmente mantenerte en deudas. Hay muchos grandes, hay muchas personas que involucradas en esto, consejeros. Tú has hecho varias veces esto, que no sé qué nos dices para animarnos. Te puedes decir, bueno, tomé la primera clase, tomé la segunda, y ahora qué. Y vamos hasta la tercera clase. Y vas a aprender más todavía, cosas que tú no sabías. No te rindas. Hay muchas veces que hay un dicho que dice, más grande es el sacrificio, más grande es la ganancia. Hay una pareja acá que viene con nosotros, que tienen como 12 años de casados, y es la primera vez que entienden qué es lo que significa tener un presupuesto, qué es lo que significa ahorrar. Entonces, viene como una base cuando se da cuenta uno de la organización que se puede lograr a través de la Biblia, en organizar las finanzas. Tenemos también ahí un momento de comedia, y cuentan chistes los miembros. O sea, no es una clase aburrida prácticamente. Y una manera interesante que se está llevando a cabo es como en los grupos de vida, se está llevando a cabo este seminario, individualmente. Un anuncio más. No se olvide que puede entregar la tarjetita que luce como así, como esa. Y es para ver exactamente nosotros, saber dónde estamos todos con respecto a esto. Queremos ser siempre personas centradas en Jesús, y las finanzas es parte de eso. Nuestros corazones, nuestra vida, nuestras familias, y centrarnos completamente en Jesús. Y ver que todas las cosas que Él nos dice que hagamos. Y aquí en la iglesia queremos hacer parte de lo que siempre Dios está haciendo. Vamos a mostrarles un video. Yo soy Rolando. Treinta y dos años atrás, mi esposa y yo. Empezamos un ministerio llamado Estrategia. Hemos construido dos mil quinientas casas en todo este tiempo. Son necesidades que tiene la gente pobre. Esto lo estamos logrando allá en Reynosa. Ahí en México, la frontera. También tuvimos el deseo de formar una escuela, lo que se llama la Escuela Viva. Y estamos atendiendo bastantes niños que empezaron a ir. Estamos muy emocionados. Muchos han graduado, doctores, ingenieros. Además que todo esto estamos ayudando con el problema migratorio que existe. Y muchos de acá, muchos de la iglesia han patrocinado niños de estos. De una forma u otra. Damos gracias a ellos. Estamos nosotros asociados con ellos. Les ayudamos. Somos parte de ese ministerio también como iglesia. Hay oportunidades para dar. Oportunidades para patrocinar. Patrocinar para ir, inclusive ir a, en noviembre hay unas fechas que vamos a poner ahí. Las puede buscar en la página de la internet de la iglesia. Y va a ver las próximas fechas que se va a ir para ir a construir casitas para la gente que no tiene nada. Gente que se han escogido ya de antemano por el ministerio. Hay veces podrías tú decir, no, pues eso es una cosita sencilla lo que estoy haciendo. Ir a ayudar a construir una casita, poner una pared. Pero realmente es un impacto enorme para aquellos que nunca han tenido nada. Y poder ahora tener un techo que no están allá al intemperie. Va a haber más información a la salida. Puedes salir al salido del servicio. Puedes ir a las mesas. Y es un gran impacto lo que tú puedes aprender de este ministerio. Te damos gracias, Señor. Señor, tú mueves nuestros corazones. Tú nos, eres amor, nos das afecto. Queremos estirar nuestras manos, nuestras manos extendidas hacia el cielo. Esperando de ti, Señor. Recibiendo de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por hacer las maneras, por hacer el camino. ¿Qué cosa más grande que caminar contigo? Sea en diferentes ministerios, sea aquí como nosotros, como familia. Queremos ser parte de lo que tú haces, Señor. Es ser parte de tu deseo, tu voluntad. En la tierra, aquí como en el cielo, sí, Señor. Tú te estás moviendo. Tú estás a través, moviéndote por todo el mundo. Y confiamos en ti y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Al final van a haber mesas de alianza estratégica, que es el ministerio que tiene este hermano, Rolando. En la oscuridad estábamos esperando, sin ninguna esperanza. Había misericordia en tus ojos. A llenar, a cumplir la ley de los profetas. Una virgen vino al mundo, de un trono sin gloria ilimitada, gloria infinita. Bajaste en una tumba, ahí en lo sucio. En una cuna, perdón, ahí en lo sucio. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo. Alabamos al Espíritu, tres en uno. Dios de gloria, majestad. Te alabamos para siempre, oh Rey de Reyes. A revelarse el reino que venía. Y a reconciliarse con los perdidos. A redimir toda la creación. Tú no despreciaste la cruz. Porque aún en tu sufrimiento, tú mirabas lo que había al otro lado. Sabiendo que nuestra salvación, Jesús, tú es el único que por nuestro propio beneficio, tú ibas a morir ahí en esa cruz. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo. Alabamos al Espíritu, tres en uno. La Santa Trinidad. Alabamos al Espíritu, tres en uno. Alabamos al Espíritu, tres en uno. Dios de gloria, alabado sea para siempre, el Rey de Reyes. Cuando llegó la mañana, y todo el cielo mantenía la respiración. Y una piedra fue movida. El Cordero había conquistado la muerte. Y de la muerte, y de la muerte, levantó a aquel. Y los ángeles contemplaron en maravilla, por todas las almas. Al que había venido a reclamar, deja que el Espíritu ilumine esa llama. Ahora ese Evangelio, esa verdad, está nuestra. No desmayamos en su sangre y en su nombre de libertad. Yo soy libre, por el amor de Cristo Jesús, que ha resucitado por mí. Alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado sea el Espíritu Santo, tres en uno. Dios de gloria, majestad, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre. Dios de gloria, majestad, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, alabado sea el Padre. Contemplamos en maravilla Sí, Señor, tú que caminas en medio de nosotros Esta es una casa de milagros Gracias, Señor, por darnos el acceso Que esa resurrección fue la única esperanza que teníamos Esta es una casa de alabanza Este es un lugar de adoración Aquí es cuando todo demonio tiembla Aquí es donde se proclama tu nombre Esta es tu casa, es una casa de sanidad Nuestros corazones están llenos de fe Tienes toda nuestra atención Tú tienes la última palabra Ven, revive en el nombre de Jesús Esta es una casa de milagros Traemos todo a los pies de Jesús Todo en el nombre de Jesús Esta es la casa de milagros Este es el poder de la resurrección Tu sangre corre por nuestras venas Tu reino ha triunfado Tu reino ha triunfado sobre la tumba más fría Aquí hay el poder de la resurrección Tu reino ha triunfado sobre la tumba más fría Ven, despierta en el nombre de Jesús Ven, despierta en el nombre de Jesús Ven y vive Esta es una casa de milagros Traemos todo a los pies de Jesús Todo en el nombre de Jesús Ven, despierta 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 en el nombre de Jesús Yo sí creo que tú todavía te estás moviendo Oh Dios, yo sí creo que tú estás trabajando Todas las cosas para bien Fijo mis ojos en los cielos Oh Dios, yo recibo tu visión Oh Dios, yo creo que tú estás trabajando Todas las cosas para bien Todavía creo que te mueves Todavía creo que hablas Dios, yo creo que tú estás trabajando Todas las cosas para bien Fijo mis ojos en los cielos Y Dios, yo recibo tu visión Ven, vive en el nombre de Jesús Esta es una casa de milagros Traemos todos los pies de Jesús Todo en el nombre de Jesús Traemos todo a los pies de Jesús Todo en el nombre de Jesús Todavía creo que te mueves Todavía creo que estás trabajando Todas las cosas para bien Fijo mis ojos en los cielos Recibo tu visión, Señor ¡Vamos a ver! We receive it, we believe it We receive it, we believe it Come alive in the name of Jesus Ven, vive en el nombre de Jesús Traemos todo a los pies de Jesús Todo en el nombre de Jesús Esta es una casa de milagros habla tus propias palabras te damos gracias Señor por los milagros el milagro de la salvación milagro de sanidades milagro de orden te amamos Señor tú has vencido tú te has reconciliado con nosotros no nos recuerdas del pasado tú te has reconciliado tú te has reconciliado si abrimos nuestros ojos veloy todo alrededor Así lo declaramos Lo declaramos Lo creemos Así por fe Se siente bien Están en la presencia del Señor Tengo noticias buenas Este viernes Sale a la luz La última Álbum que tengo Pueden ir ahí Buscando el El símbolo El logo Tu teléfono Puedes ver como puedes ordenarlo Puedes preordenarlo desde ahorita Y son las diferentes opciones Que hay para escuchar El álbum que el Señor nos ha dado Un amor que permanece Es el nombre del álbum De música creada por El equipo de la iglesia Estamos muy emocionados Por este viernes Que sale a la luz El álbum Y sabemos que a ustedes Les va a encantar Ahora una semana después De este viernes Vamos a tener Una noche de alabanza En donde vamos a traerles Las melodías Que están en ese álbum Como una noche A las seis de la tarde El viernes 27 Se abre las puertas A las seis A las siete Empieza la alabanza Es gratis Van a ver ahí Manera de poder Comprar De adquirir el álbum Y otras cositas Esa melodía Que estaba ahí La eternidad Es la última Que se grabó En ese álbum Y creo que fue reciente Gracias Este día Tengo tantas cosas Que hay que mencionar A los padres Queremos equiparlos Para que sean mejores papás Para sus hijos Tiene muchas otras plataformas Brian con ese álbum O como conectar con él En muchas de las melodías Música Que hay Vamos a concentrarnos En el ministerio De discípulos Haciendo discípulos Y la idea Es caminar Con Jesús Y vamos a proveer eso En los próximos meses Vamos a explicar Más acerca de eso En venir A enfocarnos Un poco mejor Más En las cosas Que Jesús Está haciendo Es un semestre Que viene El próximo año Es un ministerio De discipulado Acelerado Como quien dice Por seis meses Habrán ahí Reuniones De información En las fechas Que están ahí Noviembre 5 12 26 Diciembre 3 A esas horas Van a poder Ustedes Venir Acá A este grupo Y enterarse De cómo va a funcionar Eso Cómo voy a aprender Yo a ser Discípulo Discipulando A otros también Y vas a estar Maravillado De las cosas Que puedes aprender Y va a empezar Ese semestre Va a empezar En enero ¿Cómo les tiene Una escuela De discipulado Quiero que lo Lo averigües Lo busques Agarres más Información Y habrán más cosas Hablaremos más Más allá Hablaremos de estas Cositas Yo sentí esta mañana Cuando oraba Que el Señor Me decía Este mensaje Es lo más importante Tal vez Que el mensaje Más importante Que he predicado Y tiene muchas cosas Muchas cosas Que yo entendí Y vamos a poner Menos serios Yo estuve Como dicen En shock Ahí la semana Pasada El sábado Cuando oí Las cosas Horribles Que este grupo De jamás Estaba haciendo En Israel Y la razón Una de las cosas Es que yo Mantengo un video En por qué Apoyamos a Israel Pero muchas veces Se puede confundir Eso con Como una Una declaración Política Y vamos a Predicar hoy Acerca de estas Cosas Y vamos a ver Por qué Y vamos a Poner una Una cadena Para En la internet De entender Un poquito más De esto Ahí tienes La tarjetita De conexión Ahí tienes Más información O puedes Llenarla Para mandarte Nosotros Información Por correo Electrónico Y después De haberlo Puesto Me puse A pensar En esa Frase Porque Apoyamos A Israel Y podría Ser como Que yo Estuviera Realmente Respaldando De una Forma General A Israel Podría Interpretarse De esa Manera Pero realmente Lo que quiero Decir Es Que nosotros Nos apoyamos A Dios Y su Amado Para los Propuestos Que tiene Para Israel Y Romanos 11 25 Tiene Un Un Llamado Especial Israel Experimentado Dureza Y ahí Por ejemplo En Romanos 25 Dios Nos dice Dios Ha estado Fuera De Alineamiento Para los Propósitos Que Dios Tiene Para Israel En el Verso 25 Dice Y Ver Lo que Significa Realmente Esto Porque Ellos Rechazaron El Llamado De Dios Ellos Todavía Están Dependiendo De Su Propia Fuerza Esperando Un Mesías Todavía Dios Rechaza Su Gente No Para Nada Se Ha Tropezado Israel Y Se Alejado Tanto Que Ya No Hay Recuperación Para Nada Está Diciendo Pablo Y Dice Ahí Porque No Quiero Hermanos Que Ignores Este Misterio Para Que No Seáis Arrogantes En Cuanto A Vosotros Mismos Que Ha Acontecido Israel Endurecimiento En Parte Hasta Que Hay Entrado La Plenitud De Los Gentiles Y Luego Todo Israel Será Salvo Como Está Escrito Vendrá De Sion El Libertador De Acuerdo El Hecho De Que Dios Escogió Israel Es Parte De Lo Que Hizo Dios Cuando Con 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 Abraham Porque Los Dones De Dios Y Los Regalos De Dios Son Irrevocables O Sea Que Él No Los Quita Los Da Y No Los Va A Quitar A pesar De que Israel Se Encuentre Una Temporada Que La Biblia Lo Describe De esa forma Alejados Del Verdadero Dios Y Yo estuve En una Conferencia Hablando Hace Una Semana Y Cuando Venían En el Vuelo De Regreso Me Encontré Con Un Hombre Ahí Tuvimos Una Gran Conversación Como Por Tres Horas Pero Él Era Judío Él Es Judío Empezamos A Hablar Cosas Profundas Acer Que La Situación De Israel Y Con Respecto A Dios Y Con Respecto A Jesús Mi Momento Suave Muchas Veces Es Cuando Estoy En El Avión Y Cuando Yo Busco Por Señor Incluyeme En Lo Que Tú Estás Haciendo Se Me Presenta Con Oportunidades Así Estoy En Avión Y Me En Con Quién Platicar Con Quién Hablar Y Con Quién Expresar Hablar Acerca De Jesús Y La Conversación Estuvo Muy Buena Respetuosa Pero Él Estaba Completamente Cerrado A Este Punto De Vista De Jesús Honorable Pero Estaba Completamente Cerrado Otra Vez A La Idea De Jesús Como Mesías La Mayoría De Ellos No Están Abiertos A Cuál Es El Propósito De Dios En La Tierra En La Nación De Israel Y A veces ¿Por qué Los 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 Causamos Embargo Y Si Nosotros Pensamos De Esa Forma Y Creemos Que Israel Se Alejado Pues ¿Por qué No Nosotros No Nos Hacemos Un Lado Y Seguimos Para Adelante Muchas Veces El Beneficio Que Tenemos Acá Por Ejemplo En América A Través De Puede Ser Un Motivo Político Puede Ser Un Lente Económico Ellos Tenemos Una Alianza Que Puede Tener Muchas Perspectivas Es La Única Democracia En La Región Es Una Potencia Militar Para Operaciones Es Una Madera Que Podemos Decir Que Nos Apoyamos Pero Aunque No Tuvieran Todas Estas Cosas De En Petróleo O En Tecnología Aun así Aunque No Lo Tuvieran Seguimos Continuando Y orando Para Interceder Por Israel Porque Son Los Dones De Dios Los Regalos De Dios Son Irrevocables Si necesitas Aprender Estudiar Más Acerca A Las Cosas Que Habla La Biblia Por Ejemplo Habacuc 2 14 Dice La Tierra Está En Tu Conocimiento De La Gloria De Dios Así Como Las Aguas Como El Mar Y Si Nosotros No Entendemos Los Propósitos De Dios Podríamos Estar Pensando Y Rascándonos La Cabeza En Ver Por Que Israel Es Apoyado Y Bendecido Por Dios Y La Tierra Está Llena Por El Conocimiento Y La Gloria De Dios Piensa En La Gloria Toda La Personalidad La Pasión De Dios Los Atributos De Dios Y Dice El Mundo Mi Creación No Solamente Lo Espiritual Sino También Lo Físico Es Mi Gloria Y Va A Cubrir Mi Conocimiento De La Gloria Va A Ser Descubierta Y Va A Llenar Toda La Tierra Así Como El Agua Cubre El Mar Como Dice Dios El Lugar De Morada De Dios Está En Medio De Su Gente Y Va A Él Mismo A Morar En Medio De Ellos Y Va A Ser Toda La Lágrima Será Enjuagada No Habrá Muerte No Habrá Más Dolor Todas Las Cosas Viejas Ya Van A Pasar Entonces Puede Haber Una Expectación Acerca Del Futuro De Lo Que Viene ¿Qué Es Lo Que Significa Eso Hablar Del Futuro Cómo Se Mueve Cómo Se Ve Y En Nuestra Mente Podemos Imaginar Una Cosa Otra Pero Al Final Vamos Hacia Ahí Ase Momento Final Ase Momento Cumbre Podría Tú Decir Yo Mi Sueño Es Y Poder Llenar Un Espacio Ahí Y Poner Puntos Suspensivos De La Manera Que Dios Podríamos Decir Vamos Así Que Dios Ten Un Sueño Y En El Momento Que Él Dijo Hágase La Luz Y Era Parte De Sueño Sueño Por Decirlo Así Es Ponerlo Compararlo Y La Idea De La Creación Era Tener Una Relación Con Con La Humanidad Y Demostrar El Amor De Dios Hace La Humanidad De 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 y la cosa es de que la humanidad escogió algo diferente y la manera en que Debbie y yo yo no la escogí a ella ni ella me escogió a mí pero la cosa es de que cuando sea la mujer la única mujer en el mundo que existiera no iba a ser nada más así porque escogerla sino que hubo ya un deseo una una conexión hablando de Satanás en ese que el 28 del 12 y el 15 o hijo de hombre entona un lamento por el rey de Tiro dice que así ha dicho el señor Jehová tú eres modelo perfecto lleno de sabiduría y de completa hermosura y es el por ejemplo es el el ángel más poderoso de la creación de todos los ángeles y se está trabajando siempre en aquellos que no están que han rechazado a Jesús y hablamos ahí acerca de la humanidad en Génesis 1 al 3 esa humanidad Adán y Eva escogieron no confiar en Dios y querían tener su propia autoridad ser ellos mismos ellos que estaban bajo la protección de Dios y la humanidad escogió Adán y Eva escogieron otra cosa de todas las cosas que les he dado este árbol que está aquí esta fruta no la pueden comer y escojan estar conmigo siempre no comer de ahí porque el día que coman de esa fruta van a morir ellos rechazaron Adán y Eva rechazaron ese amor esa beneficencia de Dios y lo que sucedió que entró el pecado y se convirtió en la sentencia de muerte no solamente espiritual pero si también eventualmente en física toda la humanidad vinieron infectados se convirtieron se infectaron con esa enfermedad con esa pena del pecado en Génesis 8.21 dice en el momento de de Adán y Eva pasaron 1700 años y se crearon ídolos y al separarse de Dios tenían ídolos y hacían otras cosas y muchas veces podrían decir si Dios tendiera nada más una segunda oportunidad si tuvieran una segunda oportunidad tendrían podría estar seguro de que ellos escogerían estar con Dios y se dio esa segunda oportunidad como el año 2300 antes de Cristo llegó el diluvio universal que arrasó con todo con toda la humanidad solo Noé y su familia fueron rescatados para volver a empezar una familia justa aún en ese momento Dios sabía que la humanidad iba a volver a hacer lo mismo Dios sabía eso y aunque había puesto ahí el arco iris de paz en Génesis 8.21 dice toda inclinación del corazón de la humanidad es diabólica desde el comienzo desde el nacimiento la humanidad rechazó su primera oportunidad pasó la segunda oportunidad y la rechazaron también la humanidad rechazó a Dios después de muchas oportunidades que Dios les estaba dando por otros 1300 años todavía más desde adelante después de lo que pasó con Noé y como 2000 años antes de Cristo una misión de rescate que continúa todavía hoy día se inició Abraham que vivía en una ciudad llamada Ur que hoy es Irak porque escogió Dios a Abraham no tengo idea solo Dios sabe no hay ningún sentido no hay nada que me diga a mí había algo especial con este hombre Abraham igual que sus papás idólatras todos desde el comienzo pero bien Dios en su soberanía el escogido Abraham y esto es lo que dice y le dice en Génesis 12 le dice vete de tu país de tu gente y de las casas de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar voy a hacer tu nombre grande voy a decir a aquellos que te bendigan y voy a maldecir a aquellos que te maldigan y todas las gentes van a ser bendecidas a través tuyo y por eso es que nosotros ponemos de acuerdo y apoyamos en lo que Dios está haciendo y como cristianos así es si Dios está diciendo que va a bendecir a alguien y él y él establece un pacto una segunda razón por la cual estamos apoyando el llamado de Dios dice toda la región de Cana que es donde está hoy Gaza y toda esa área de Israel tú vas a tus descendientes para vivir allí como extranjeros y si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios en sus propósitos quiere decir que estamos de acuerdo en el llamado que él tiene así como sus propósitos y hay veces que al salir del alineamiento con Dios Dios nos está rindiendo a la humanidad sus propósitos van a ser cumplidos se van a llevar a cabo hay una creencia es la promesa de que Dios tiene para Israel y que tal vez ahorita no lo están viendo de esa forma y cuando hizo el pacto con Abraham le cambió el nombre después de Abraham a Abraham y fue el comienzo de Israel y comió el momento comenzó el momento que se iba a redimir la humanidad y en ese momento Abraham estaba estableciendo Dios el momento en que Jesús iba a llegar se estaba ya planeando se estaba programando eso ya Dios lo tenía planeado ya el plan era desde el comienzo con Abraham y con Israel ¿cuál es el llamado y el propósito de Israel en la pregunta? ¿cuál es ese llamado? por los cuales nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios desde el momento que había confrontado Dios a Abraham y se mantuvo esa promesa ahí Dios los bendijo pero Israel eventualmente se separó así como Dios ama a sus niños así de esa manera Dios amaba a Israel o se arrepentían o se iban a perecer pero la manera en que se arrepentían mandaba abimamiento y se restaba otra vez a la relación con Dios todo el Nuevo Nuevo Testamento habla de todas estas cosas y experiencias con Dios Israel así como yo hay veces me encuentro yo de la misma forma que me aparto estoy teniendo bendición y me estoy apartando hay veces del camino con Dios y me arrepiento y vuelvo a establecer la relación y Dios me continúa amando igual y me restaura a continuar esa relación en su soberanía en mi propia vida veo lo que está pasando con Israel que es la inhabilidad completa de no poder vivir bajo las normas de Dios en la historia de Israel la fidelidad de Dios siempre es un pacto que va a durar para siempre y Dios va a mantener ese pacto no importa qué Dios siempre lo va a honrar el propósito de ese pacto es la revelación del Mesías Jesucristo y los israelitas no pueden vivir con ese plan no es cosa de juzgarles y Dios a veces uno puede decir yo no he matado a nadie pero Dios está viendo el corazón de uno pasar las acciones y ver a los pensamientos realmente quien puede decir que está sin pecado y recuerde que todo ese pecado que yo que he causado y todo ese mal que he hecho necesita a alguien que pueda salvarme y llega de esa misma línea de israelitas llega Jesús y el propósito realmente de ese llamado a Israel es traer a través de ellos el rescate del mundo cada libro en la Biblia es escrito por un judío Jesús no era solamente el Mesías para los judíos era el escogido para salvar a todos para en todo el mundo todos aquellos que habían que confiaran en Él iban a ser salvos salvación vino a través de los judíos y a través de esa línea llegó la salvación para todo el mundo en la localidad de donde está ahí localizado Israel fue en el monte de Sion fue la primera vez que Jesús predicó su primer sermón el sermón de la montaña en Zacarías 14 2 al 4 porque yo reúnegría a todas las naciones en la batalla contra Jerusalén la ciudad será tomada las casas saqueadas las mujeres violadas la mitad de la ciudad irá en cautividad pero el resto del pueblo no será eliminado de las ciudades esto habla realmente el regreso de Jesús al monte de los olivos otra vez ahí fue la primera vez que Jesús habló ahí donde habló el sermón de la montaña bendecidos aquellos que sufren exactamente todo lo que hemos visto en el sermón del monte monte de los olivos capítulo 5 de Mateo parte del llamado y propósito de Israel y otra vez ahí va a venir Jesús va a regresar una segunda vez a ese mismo lugar pero la frase que veo ahí es voy a reunir las naciones ¿por qué va a hacer eso Dios? para ver el cumplimiento de su sueño o de su promesa esta es la única vida que tú y yo vamos a experimentar sabemos todas las cosas que leemos en la Biblia la nueva vida la nueva tierra y esta es la manera en que vamos a salir de aquí pasando por nuestra vida para llegar a una nueva vida que todavía no conocemos si hemos sido hechos para vivir no es una debilidad cuando oímos de guerras como por ejemplo lo de Ucrania los problemas de China con Taiwán y ahora Hezbollah Irán jamás parte mía me quiere decir yo quiero volver a lo normal y que tal vez solo pueda significar que tenga paz por un ratito pero lo que nosotros llamamos normal no es lo mismo que no es para Dios exactamente lo mismo lo que yo llamo normalidad es un mundo lleno de infectado por pecado y Dios no está satisfecho con lo que yo llamo normal Él ha hecho la promesa a través de Jesús que nos va a liberar de este cuerpo de pecado el satanás siempre está esto está caminando siempre sin parar hacia la meta que tiene Dios Él va a cumplir esa promesa y lo mismo satanás sigue peleando con desesperación como que estuviera contra la espada contra la pared con su espada con su espalda contra la pared y Jesús viene caminando hacia él con la espada empuñando la espada esto no es un presagio contra un cumplimiento cuál es la diferencia entre esto Él ha hecho una promesa para todos aquellos que se reúnan para alabar a Dios aún ahí en Irán en los grupos escondidos tus estragos tus estrategias tus sufrimientos no son en vano dice Dios y te voy a dar un nuevo cuerpo dice Jesús lo prometió no vas a tener una naturaleza de pecado y los hombres van a ver a la mujer por primera vez sin lujuria sin deseo voy a hacer una tierra nueva dice Dios y está avanzando a eso a ese lugar a ese momento aunque esté peleando Satanás ahí todavía tiene libertad así como lo dijo Jesús ayer cuando salió Él a los 40 días de estar en el desierto Él es el dueño del mundo Satanás es el dueño del mundo y en Zacarías lo que habla ahí en Zacarías es un presagio de lo que va a venir y lo que dice Dios es no construyas tu casa en la arena no hagas ídolos de placer sean santos hay veces cuando tú dices puedes decir hay veces yo no soy muy consistente en las cosas que hago las cosas de Dios pero yo creo que ahora es tonto ya no es algo tú eres un adulto tú necesitas decidir a quién estás siguiendo no tendrás división en tu propia alma no te rindas al mundo siempre mantente en la en la en la roca que es Cristo firme que no se va a temblar no se va a mover no persigas riquezas o placeres o la alabanza de la gente necesitamos orar que el Espíritu de Dios esté siempre con nosotros o sea yo no apartarme y Dios ha dado va a dar dice Joel que dará sueños y visiones lo que habla en Zacarías realmente ahí es no realmente lo que está pasando hoy pero es lo que viene y eso se va a cumplir esto prácticamente es como el presagio de lo que habla Zacarías 14 de 2 al 4 y el día va a llegar que sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos que está en Jerusalén al lado oriental el monte de los olivos se partirá por la mitad de este oeste formando un valle pues la mitad del monte se apartará del norte y la otra mitad hacia el sur habla a nosotros Señor otra vez si tú dices yo no soy consistente en las cosas que yo creo entonces conviértete en la persona que debe ser tú eres un adulto tú lo puedes hacer ahí es el día de decidir de una manera santa si tienes una devoción por Jesús ya no se trata de tratar de venir a la iglesia cuando queremos un par de veces al mes o inclusive hasta menos somos parte del cuerpo de Cristo esto significa que debemos compartir las buenas nuevas de perdón y de por otros ahora no Señor no es expresar palabra de condenación la palabra de Dios no es de condenación no es de hacernos sentir culpables es de recapacitar es de llamarnos toma un paso a la derecha ven conmigo a hacer lo que yo estoy haciendo yo te voy a bendecir tú estás en el lado ganador las cosas de la carne las cosas que el mundo está incitando no le voltees a ver con mi espíritu tú eres más que un vencedor vas a vencer conmigo voy a hacer muchas cosas mejores para tu vida mi espíritu en ti haz lo que hará camina conmigo confía en mi mantente santo conmigo puedes hacer eso ahora mismo haz ese compromiso haz ese compromiso ahorita mismo Jesús yo voy a poder mi confianza en ti Señor voy a confiar en ti y te voy a seguir hacer ese cometido tal vez reconciliación con él pero hoy que sea el día haz mi corazón santo Señor completo en ti si Señor danos corazones ojos de discernimiento prepararnos ver cuáles son las tranzas del enemigo las trampas que nos pone verlas de adelante y no caer en ellas captura nuestra atención Señor haznos estar alertas de las cosas que debemos decir no y que yo decido seguir a Jesús que tus pensamientos son más altos que los míos que los tengamos nosotros que tengamos esa visión gracias Señor Dios gracias Padre tú nunca vas a rendir ese sueño o esa promesa tuya nunca la vas a abandonar gracias por eso en nombre de Jesús vamos a hablar más acerca de esto especialmente acerca de lo que es la eternidad Dios nos llama a ser una iglesia para bendecir a otros usted es parte de esto se están entrenando como 200 iglesias prácticamente en diferentes partes no solo locales sino que fuera de aquí puedes patrocinar un niño para la escuela viva de Reynosa México hay historias verdaderas ahí con Rolando y que podamos ser incluidos en estas cosas Señor sé parte de esto y sigue adelante con las clases del seminario de finanzas gracias por estar con nosotros recibe esta bendición pero tú eres parte de nosotros parte de lo que estamos haciendo te damos gracias pon tus manos así decimos sí Señor decimos sí Señor queremos hacer parte de ti todo lo que sea que tu corazón quieras ponernos en nosotros toda esperanza que tú nos quieras dar Señor la recibimos todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén saludos unos a otros tengan un feliz día y hermosa semana Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga